Nada nace de la nada. Si quieres algo, hay que buscarlo. Una semilla que plantas y que va creciendo y creciendo. Buscas en lo más cercano. Te inspiras en lo que te rodea. En tu tierra. Ideas que aparecen por obra de la naturaleza. Investigas. Pruebas. Esperando algo que haga que todo cambie. La esperanza. La esperanza es lo último que se pierde. Y de repente, aparece. Y esa oportunidad hay que aprovecharla. Exprimes tu cerebro. Pruebas. Tiras lo que no sirve. Y vuelves a probar. Sin miedo. Sin miedo. Hasta que esté en su punto. Ese es el secreto para obtener el fruto. Y tras un año de trabajo, de esfuerzo, de nubes y claros, no hay nada como sentir esa emoción. Esa primera actuación. Es algo puro. Tan puro. Tan verde. Como el primer aceite de nuestra cosecha. Nuestra denominación de origen, sierra mágina. De nuestra tierra. Nuestro virgen extra es para disfrutarlo. Para saborearlo acompañado de tu gente. Con tus amigos. Con los amigos. Con el público. Porque si no, no tiene sentido. Todo tiene un comienzo.